Bueno queridos amigos, aquí estamos en Niza nuevamente experimentando un nuevo vehículo aquí con Antonio Ramírez, estamos en un Lamborghini espectacular de color naranjo, disfrutando de esta abundancia después de este viaje maravilloso en crucero gracias a OmniLife, y bueno este lujo que está acá se puede lograr gracias a hacer el trabajo todos los días con constancia, orden, realizando los 5 pasos y bueno sé que les quiere decir a nuestros amigos de Chile Antonio Piense una cosa, OmniLife nos regaló un viaje completo a Europa a varios miles de distribuidores estamos con posibilidad de rentar este carro, y por qué? solo por trabajar te voy a hacer una pregunta, tu patrón que te regaló? ya te regaló un boleto del metro? o todavía no? si tú eres independiente, tu negocio te da para venir a Europa mínimo una vez al año? te da para asistir a la Fórmula 1 en Mónaco, todo pagado por tu negocio, por tu empresa? eso es lo que nos está proporcionando OmniLife, y es solo el principio con este trabajo, con estos productos, con este plan de trabajo, con este sistema de trabajo de los 5 pasos, de usar producto, de vender producto en todo momento oportuno de inscribir gente siempre, organizándote marzo, jueves y sábado para hacer presentaciones de negocio dando un seguimiento bien especializado para que la gente consiga resultados y enseñándole al que quiera aprender lo mismo que tú ya haces con eso, yo empecé a ganar dinero para comer me di cuenta que funcionaba, le seguí y me di cuenta que empecé a tener mejor estilo de vida, mejor ropa mejor, cambié la sala, cambié el sofá asesino con el que dormía se le soltaban los resortes, entonces si me daba la vuelta me podía morir era un colchón asesino y empecé a mejorar mi estilo de vida una casa mejor, un cochecito mejor y después un cochezote mejor y fue mejorando, mejorando, mejorando y ahora y ahora es acabamos de comprar un avión lo pagamos de contado estamos rentando este Lamborghini este Ferrari para compartir con sus amigos que de verdad queremos mucho porque nos hemos hecho más que amigos, yo creo que hay una cosa importante que yo he visto en la familia papá y mamá Dios te los pone o tú los eliges antes a los hermanos también pero a la gente de OmniLife a los que son tus amigos a los que se devuelven como de tu familia tú los escoges y en OmniLife muchos hemos escogido ser familia entonces te invitamos a entrar en una familia que piensa con visión de grandeza, de prosperidad, de sueños de realizar los sueños no solo de soñar de soñar en grande y realizar los sueños de tener grandes resultados y compartir con más gente y aquí hay una bendición muy grande mientras más gente le ayudas mientras más gente le enseñas más bendiciones te llegan y el dinero te empieza a perseguir nosotros estamos aquí disfrutando está llegando el fin de mes que es el día 31 de mayo y el 15 de junio nos van a pagar de todo el mes una cantidad linda que representa cada peso cada dólar cada real cada sol peruano cada euro porque también nos pagan de Europa cada moneda que nos llega cada una que nos llega es la representación de que alguien está mejorando su calidad de vida y cuando alguien mejora su calidad de vida realmente es sorprendente te invitamos a que te decidas si ya estás en OmniLive decidete hacer OmniLive si aún no participas acércate con nosotros te podemos enseñar a tener este estilo de vida solo decide y nosotros estamos juntos contigo un abrazo gracias gracias Antonio que emoción bueno aquí vamos disfrutando de otra auto si tu trabajo te da este tipo de oportunidades quédate en él y si no contáctanos a mí obviamente Antonio no sé gran amigo familia gracias Antonio por aguantar por iniciar y trabajar duro para que todo esto pueda suceder a nivel mundial y cambies la vida de miles y millones de personas gracias no es un placer es una bendición estar aquí así es y estar en esta empresa y compartir y hay gente que a veces cuando empieza a recibir Beneficios de OmniLive se emociona tanto que dice no sé cómo pagarte a su presentador o a Jorge Vergara o a la empresa o a la oportunidad y yo descubrí que la mejor manera que tenemos de agradecerle a alguien que nos puso en esta empresa es pasando el mensaje para más personas trayendo más gente que le acerquemos una herramienta yo lo que he ido descubriendo en estos años en muchos países que hemos trabajado la mayoría de gente tenemos sueños la mayoría de gente somos muy trabajadores la mayoría de gente somos honestos la mayoría de gente somos positivos pero a veces las circunstancias nos han golpeado tan fuerte que vamos perdiendo el foco y cuando encontramos OmniLive eso cambia cambia totalmente y podemos ir bien dirigidos y conseguir el nivel de éxito que deseemos y es una cosa muy curiosa en OmniLive no deseas o no sabes que hay tanto para ti pero vas aprendiendo yo no sabía que yo podía manejar un carro de este tipo pero fui descubriendo que estaba a mi alcance ahora es parte de nuestra vida diaria lo mismo te va a pasar a ti exactamente bueno wow como ruge este auto que emoción bueno saludo no puedo decir nada más estoy muy emocionado gracias y estamos en contacto adiós gracias 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 gracias